del Malek Selat, con quien ha tenido la oportunidad de conversar, no solamente sobre el tema petrolero, sino también de la agenda de cooperación bilateral. Sin embargo, escuchemos qué dijo el presidente Nicolás Maduro en un breve encuentro con la prensa, poco antes de iniciada esta reunión. Presidento, ¿cuáles son sus expectativas acá en Argelia? Siempre buenas. Con Argelia tenemos una relación especial de confianza mutua y de admiración mutua también de los procesos que han vivido nuestro pueblo. Y nosotros tenemos una gran admiración por el presidente Bouteflick, su trayectoria y el papel que cumple como líder en Argelia y en África. Y el papel que siempre Argelia ha cumplido para el fortalecimiento del OPEP. Argelia siempre ha sido un factor defensor del OPEP. Y anoche ya cuando regresamos, esta tarde conversamos un rato sobre estos temas y hoy vamos a profundizar al detalle. Todo lo que es el fortalecimiento del OPEP para una nueva etapa que tiene que asumir. Y el liderazgo del OPEP para la estabilidad del mercado petrolero la importancia de la estabilidad del mercado petrolero y de los precios que ya han sido asimilados por la economía para garantizar desde el OPEP que nunca se utilice el petróleo como arma geopolítica ni arma económica para someter países, regiones, pueblos. Eso es muy importante. El OPEP es una garantía de independencia, de estabilidad del mundo. Presidente, en el año 2000 cuando los precios del petróleo habían bajado, el presidente Chávez planteó la idea de una cumbre presidencial del OPEP que en su efecto se realizó. ¿Cree usted que están dadas las condiciones, dado lo que está pasando en el mercado para una nueva cumbre presidencial del OPEP? Lo más importante es llegar a un consenso de los pasos que hay que dar en las próximas semanas, los próximos meses. Y esa idea todavía no ha surgido. Si surgiera, la evaluamos. Y no está descartada, pero no está en el centro ahorita de la iniciativa que estamos desarrollando. Muchas gracias, presidente. Durante su inicio de actividad,